Un total de 15 denuncias contra buses interregionales está interponiendo CERNAC en seis regiones del país, afectando a 12 empresas de servicios nacionales. Sin embargo, en Tarapacá no se realizó esa encuesta de incumplimiento de servicios al pasajero por parte del CERNAC. En este momento la región de Tarapacá no fue incorporada dentro de la encuesta, dentro de la salida del ministro EFE. Entonces, por ende, nosotros no aparecemos dentro de la encuesta, dentro de las regiones donde se presentan denuncias. Por lo mismo, porque en su momento no se pudo realizar porque ya contábamos con nuestras metas del servicio. De las denuncias cercanas conocidas, hay tres en la región Arica Parinacota y dos en Coquimbo. Y de las empresas sancionadas, solo registran servicios a Tarapacá, Expreso Norte, Pullman Bus y Turbus. Consultados en nuestra ciudad, los usuarios muestran satisfacción por la atención en el terminal local. Casi del 100% es tranquilo. De repente aparecen esos focos así raros. Uno se da cuenta por los pasajeros que de repente nos falta el que dice que le robaron algo, pero es poco. Aquí hay guardias, en ese tipo de problemas no hay problema en la parte de seguridad, pero nos falta que se filtran. Voy viajando a los Andes y bueno, buena, buena atención, ¿sí? No tengo ningún problema. Las denuncias de CERNAC están referidas a la falta de ticket, pérdida de equipaje, no dar a conocer los precios de los pasajes, no cumplir los horarios, pasajeros de pie y no ofrecer seguridad, especialmente cuando se incrementa la demanda. Cada persona sabe cómo atiende a la gente. Entonces, acá existen reclamos de ciertas oficinas, pero yo no podría hablar por ellas. Yo me pongo por mi parte. ¿Usted no tiene reclamos? Yo no tengo reclamos, tengo 18 años y gracias a Dios que en Navidad esto se me llena de regalos. Ya llego todo ya. ¿Y cómo está la demanda ahora con el periodo? De pasajes en este tiempo empieza a componerse. Aumentan las ventas, hay más flujo de pasajeros. Hay bastante demanda para Arica, para Serena, Coquimbo. ¿Cuáles son los valores promedios de aquí a Santiago? De aquí a Santiago, 40, 43, Arica, 8.000 y Serena, Coquimbo, Valle, 35. Hasta aquí no aparecen reclamos por servicios deficientes, pero los pasajeros, si se vieran afectados, deben formular sus reclamos a www.cernac.cl o a la página de transportes www.fiscalización.cl con entrega de los datos de la empresa y el servicio no cumplido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!